¿Qué pedo caballos de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wife de Juegos Este día les tenemos noticias muy, 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 muy interesantes ¿Cómo? No, no, no hay ni una interesante de hecho Pero, pues bueno, se tiene que hacer el video ¿Cómo? ¿Qué? Ahora existe Sonic Bebé Después del Sonic Horrible viene el Sonic Bebé que está hermoso También vamos a hablar sobre Fortnite Y cómo puedes conseguir este bonito pico De un hombre de nieve bonito Y para que tengas y presumas con tus amigos Y que Netflix ya está apostando todo por The Witcher Así que nada, a darle con el video Espera, antes que nada, por favor Te voy a pedir de nuevo que te suscribas a Facebook Por favor, te lo pido con toda mi alma Es lo único que te voy a pedir para esta Navidad Para estos Reyes Magos, para lo que quieras Por favor, ve a Facebook y sígueme Porque por ahí voy a decir qué onda con el torneo También voy a decir cómo van a estar los espacios Que faltan para rellenar el torneo Y pues todo lo que va a pasar con respecto a esto Y recuerda que aquí te puedes ganar una colaboración con Santi Y aparte voy a regalar playeras y pues muchas cosas bonitas Que ya saben que hacemos aquí en Wife de Juegos Pero ahora sí, pasemos con el video La primera noticia tiene que ver con Mark Hamill Que quiere interpretar a Vesemir Que si tú no sabes quién es Pues bueno, él es el maestro de Geralt de Rivia El personaje principal Principial El personaje principal de The Witcher Esta serie que está pues tomando a todos por sorpresa Porque pensaban que The Witcher era una tontería Era un juego malo Pero pues ahora les gusta a todos según Y ahora todos son posters y quieren jugar el juego Pero bueno, no nos vamos a meter en esas cosas The Witcher es un gran juego Si no lo has jugado, te invito a hacerlo Y Vesemir es un gran personaje Es prácticamente el papá de Geralt de Rivia No es su papá, pero es como su figura paterna Lo entrena y aparte es muy bueno Y pues es uno de los últimos grandes lobos blancos Mark Hamill se me hace alguien Que puede interpretarlo bien O sea, Mark Hamill es buen actor Pero no sé si sea el indicado O sea, vean a Vesemir Y vean a Mark Hamill No, o sea, como que no hacen match No es como que lo mejor para hacerlo Pero pues nos puede sorprender Y hacerlo muy bien Así como Mark Hamill le está pidiendo a Netflix Que le hable para hacer Vesemir Esta buena persona está hablándonos Para que vayamos a seguir a su amiga Y nos dice Váyanla a seguir por favor a ella Espero que no sea nada malo O nada para malinterpretarse Pero mándenle una L A su amiga Banej Que aquí está saliendo su Instagram Por favor, vayan a seguirla No Tell Uno de los mejores jugadores de Dota 2 Ha sido baneado de Twitch Por haber escogido a un personaje Y haber dicho una palabra Parece que no iba con las políticas de Twitch Yo creo que Twitch Es la plataforma más estricta En cuanto a sus políticas Rayando en lo idiota O sea, porque No sé, por ejemplo Han baneado gente que no merece ser baneada O como Ari Que la banearon apenas Por una tontería Que ni siquiera tuvo sentido Y así hay miles de ejemplos Por ejemplo, este güey solo dijo la palabra Sin ánimos de ofender a nadie Ni nada por el estilo Pero solamente porque dijo esa palabra Pues bueno, ya Baneado por Twitch Así que está baneado No se sabe por cuánto tiempo va a ser Él no dijo No quiere compartirlo Quizás le valió madre No entiendo qué pasa Pero fue baneado de Twitch Y fue por una palabra Que se refiere a la comunidad homosexual El Tesla Suite Se ve increíble Pero no sé Si vaya a servir mucho Para videojuegos Este es un guante Que es como el Power Glove Por así decirlo Que va a ser un poco más inmersiva A la realidad virtual Este te va a contar Tu ritmo cardíaco Niveles de estrés Y lo más interesante de todo Y lo que más Me emociona a mí Es que te va a dar Texturas digitales Entonces tú Vas a meter tu mano En el guante Y lo que va a hacer Es literal Hacer que tu mano Sienta lo que está sintiendo Tu personaje en el juego Pero eso ya es una cosa Pendeja O sea ya está muy cabrón Hacer eso Imagínate que estás jugando algo Y agarras una espada Y en serio sientes el cuero Del mango O el metal O agarras tierra Y sientes así Tierra rosa Eso está muy cabrón Y se cree que esto No lo van a usar tanto Para videojuegos Como tal Este producto Porque está más destinado A hacer rehabilitaciones Este Para varias personas Pero Lo van a agarrar de base Para hacer otras cosas Más padres En camino a los videojuegos O bueno No más padres Pero encaminadas A los videojuegos Para que tu puedas sentir Cosas que ves Dentro del juego Para pasarlas al exterior Y que puedas interpretar Todo lo que tienes Imagínate las posibilidades De eso O sea imagínate Cuando hayas terminado esto Al 100% Y que neta Se puede replicar Cualquier cosa Va a estar increíble O sea va a ser una mamada Tim Sweeney Es un soñador Él es el jefe de Epic Y dice que Epic Va a ser algo grande O sea que Epic Games Va a llegar a ser algo Impresionante Y que no quiere que sea Solo un juego O sea que él sabe Que ahorita ya es un fenómeno mundial Que Epic Games se la está rifando Y cuantas cosas más Que ya todos sabemos Pero que él dice Que Fortnite ya es como una red social O sea ya lo compara con Twitter Con Facebook Con otras plataformas De redes sociales Que si son muy potentes Y muy fuertes en el mundo Y dice que son casi igual de fuertes Porque en Fortnite también te juntas Para platicar Para convivir Para estar un rato chido Y tiene muchísimos usuarios al día Y dice que no solo este juego Sino que Epic Games en general Va a ser más Que solamente hacer juegos Vas a llegar a ser tan grande Como Google o Facebook Este hombre está tirándole ya muy alto Puede lograrlo Puede hacer lo que quiera quizás Pero va a ser un camino difícil No puedes alardear así A simple vista Que vas a hacer el siguiente Facebook Porque está muy cabrón Eddie Murphy Es un comediante de Estados Unidos En particular Y también ha hecho varias películas Es un gran actor De comedia Cabe recalcar Él antes estaba en Saturday Night Live Y este es un programa Por si tú no lo sabes Un programa literal De comedia En el que pues hacen como sketches Y todo este tipo de cosas Es algo así como desmadrugados De aquí de México Pero allá hay más chingón Y entonces Él estaba en este equipo Desde hace mucho tiempo Pero ya no había ido Pues porque tenía cosas que hacer Y acaba de regresar Y no esperó Para hacer una parodia Del Sonic horroroso Y porque hicieron una tarta Y el personaje Que estaba interpretando En ese sketch Era alguien que le gustaba Mucho los videojuegos Y hizo un pastel Que representaba a Sonic feo Pero neta está horroroso O sea vean Esta porquería Neta O sea cuando empieza A mover la boca Este pastel parlante De Eddie Murphy Se ve horroroso Neta está horrible Y dice que así se sintió Viendo el primer trailer De Sonic Con la dentadura Que tenía Sonic Neta Que puto asco ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué no hicieron el diseño Como lo hicieron al final? Pero desde el principio Porque neta El primero estaba asqueroso Pero sin embargo Se acaban de redimir Aún más Que cuando sacaron el diseño Ya renovado Porque acaban de sacar A Baby Sonic Lo estoy viendo ahorita Perdónenme si no los veo a ustedes Pero para qué los voy a ver a ustedes Si puedo ver esta belleza O sea neta vean esto Sonic bebé Es una mamada O sea ya van a sacar A todos los bebés O sea ya sacaron Yoda bebé Y ahorita ya sacaron Sonic bebé Después van a sacar Mario bebé Que ya existe por cierto Y van a sacar a todos los bebés Y vamos a regresar A los noventas Donde hicieron Todas las series de bebés Y no funcionó Y fue un fracaso Entonces ahora vamos a hacer Todo de bebés Va a haber Witcher bebé Va a haber Star Wars bebés O sea todo va a haber Ser bebés Y pues ya Ni modo Bienvenido a la era bebé Pero está Está muy bonito Si alguien Si llegan a salir muñecos De Sonic bebé Regalenme uno No se enojen Aseguran que Netflix Ya aprobó La tercera temporada De The Witcher No está filmándose todavía Quiero decirles eso La segunda Ya casi empieza Su rodaje Es así Ya está confirmada Ya está Tienen fecha Para empezar a grabarla Pero tampoco Pues la han empezado a grabar La tercera Ya está aprobadísima Y depende Como le vaya a la segunda Pues van a seguir aprobando Más temporadas Esta serie Dicen que va a durar Siete temporadas Siete wey Siete hermosas Y gloriosas temporadas Que pues Van a llevarte A lo largo De lo que dicen Las novelas De The Witcher Porque si tú no lo sabes Antes de ser un juego Eran unas novelas Y esas novelas Son muy largas Y yo creo que Siete temporadas Es un espacio Pues bueno Para resumir Estas novelas Y que tengas una idea De lo que pasa En el mundo de The Witcher Que es una gran Gran riqueza del mundo Una gran cultura Está increíble Te recomiendo Que lo juegues Ya te lo había dicho Antes en este video Pero te recomiendo Que juegues este Gran gran juego Porque está muy bonito Hablando de cosas bonitas Te voy a enseñar Estas figuras De Cyberpunk 2077 Que están increíbles Que son de McFarlane Toys Obviamente no hay Aquí en México Eso porque somos pobres Y si llegan Van a llegar carísimas Pero ahí están En 40 dólares Que no se me hace mucho Por la gran exquisitez De figuras Miren nada más esta Vean esta de Johnny Silverhand Con la guitarra O sea neta Yo querría tener Esta de Johnny Silverhand Con la guitarra Mide 30 centímetros Lo cual es bastante Y está detallada Hasta más no poder Yo querría Esa También hay unas figuras De Bee Que es el personaje Principal Que también está bonita Y otra de Johnny Silverhand Que está un poco más chiquita Pero pues prefiero La de la guitarra Que está más verga Si quieren regalarme algo Regálenme el Sonic BB Esto no Y a ver Te voy a explicar Por fin Cómo conseguir El pico nevado En Fortnite A ver Esto es muy sencillo Ni siquiera tienes que hacer Algo tan 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 difícil Lo que tienes que hacer Es lo siguiente Vas a abrir un regalo El que tú quieras En la zona de los regalos De Fortnite Ese regalo Lo vas a equipar A tu personaje Y tienes que completar El reto Número 8 De Navidad De Fortnite Que va a ser Usar un regalo En partidas Dos veces Lo usas dos veces Y listo Son pasos Súper sencillos Abro regalo Me pongo regalo Completo el desafío Que son Usarlo dos veces Y consigo El pico nevado Que está muy bonito Miren nada más Miren su pipa Está muy bonito Este objeto Como para que te lo pierdas Si no haces esto No lo vas a tener Es una babosada Está muy padre Y es gratis Así que Mejor consíguelo Alguien que seguro Va a seguir los pasos Al pie de la letra Como los dije Es el siguiente Enchufe Que nos dice Hola Rey Enchufe Y enchufes Quería pedirles Que se vieran Un video O los directos Y se suscriban A mi canal Subo variedad De juegos Para cuando el fort Pues para cuando el fort Para cuando hagamos El torneo Porque tú ya estás Dentro carnal Y por favor Vayan a suscribirse A su canal Ahí aquí está saliendo Por favor vayan a verlo Ya en este momento Pasemos a la parte De pregunta La primera pregunta La primera pregunta Es de Omar Oide Y nos dice Hola jugamos Soy comalión Algún día jugaré contigo Te lo prometo Que te vaya bien Respondiste una historia Que mandé No sé por qué dijiste Que te vaya bien Pero muchas gracias Espero que sí me vaya bien En la vida Y que te gusta de tu trabajo Creo que esta historia Fue la del video De 100 preguntas en 5 minutos Así que vayan a verlo Si les interesa Y algo que me gusta De mi trabajo Es que pues Tengo los salarios Que yo quiero Trabajo lo que yo quiero Pero aún así trabajo mucho Y me gusta ver Cómo va creciendo todo Cuando le echas ganas La siguiente Soy paulo 20 Me dice Hola wefere Mi amigo navidad Le compraron un Xbox One Entonces ¿Qué juegos me recomendarías Para recomendarle a él? Buena esa Pues bueno Te recomiendo The Witcher Ahorita que está de moda Te recomiendo Dark Souls Te recomiendo Sin dudas Gears of War 5 También The Outer Worlds Que está en el Game Pass También Te recomiendo que se compre el Game Pass Eso te lo recomiendo de entrada Y ¿Qué otros juegos? Pues no sé Muchos Hay muchos juegos en Xbox Que puedes jugar Si no te has jugado Xbox Entonces pues Casi todo Y la última es de JeffDeLeon9 Y me dice Hola Raycuernitos Solo era para hacerte una pregunta rápida ¿Qué juegos del Steam recomiendas comprarme? Es que la verdad No sé qué comprar Y quiero jugar algo No importa el género del juego Te recomiendo comprarte Sin duda alguna El Dragon Ball FighterZ Que me gusta a mí muchísimo Es un juego de peleas Que te la puedes pasar muy bien Muy 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 sencillo También te recomiendo muchísimo Que te compres No sé si de Steam O de donde quieras Pero el de Star Wars Jedi Fallen Order Ese juego está increíble Me lo estoy pasando en la compu Porque pues lo tenía en el Xbox Pero muchas veces no estoy en mi casa Así que mejor lo bajé en la compu Para poder jugarlo ahí Hay otro de peleas Que es de Saint Seiya Que me mama Casi todo lo que te puedo recomendar Es de peleas Porque es lo que más juego Hay muchos juegos de comunes También te puedes comprar de Witcher ahí No sé Hay muchísimos juegos Mejor dime qué género que es Porque así es más fácil Recomendar que algo Pero bueno Hasta aquí llegó el video del día de hoy Espero que les haya gustado Que les hayan entretenido Y los amo Los quiero Síganme en Facebook Por favor Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!